Bien, ya puedo iniciar. Voy a transmitir aquí, compartir pantalla. Sí. Juana, ya puedes iniciar. Listo. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, ingeniero Jimmy Percy Ladera Romero. El comité local Cañete Yauyo le expresa el agradecimiento por, en esta oportunidad, brindarnos una charla de mucho interés para los participantes, como es el tema de Muro de Contención con Dentellón en Cerco Perimétrico Caso Real Instituciones Educativas. Yo soy la asistente administrativa del comité local Cañete Yauyo y en nombre del comité, en nombre de nuestra directiva que dirige el ingeniero Ludwin Aguado Galvez, les doy la bienvenida a usted, ingeniero, y a todos los participantes a esta charla webinar. Un poquito detallando lo que es el perfil de nuestro ingeniero, quien nos servirá como expositor el día de hoy. Él es Jimmy Percy Ladera Romero, él es ingeniero civil, gerente y ponente del CSIC Perusac, supervisor en la especialidad de estructuras hospitalarias. Él tiene cuatro años de consultor en diferentes proyectos de edificación. Es magíster en la Universidad Nacional del Centro del Perú, docente en diferentes cursos, tales como sistema estructural, aporticado, albañilería confinada y armada, ductilidad ilimitada, dual, mixto, madera y acero estructural, muros de contención, cimentación, superficiales y profundas, apoyado con programas de gran demanda. Con ustedes dejo al ingeniero expositor y puede usted, le doy el pase, ingeniero, para que usted pueda hacer su presentación a los participantes. Adelante, ingeniero. Sí, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a lo que viene a ser el tema de muro de contención para el caso de una institución educativa referente a lo que son cercos perimétricos. Primero vamos a dar un alcance general de qué trata, ¿no? Y por qué, pues, se está tocando el tema. Entonces, lo que se evidencia ahí fue un caso que me llegó a mí a nivel de consultoría externa. Un caso muy en particular porque en esta institución educativa, le voy a llamar institución educativa X, por respeto a la institución y al contratista. Entonces, lo que suscita en la institución, pues, es el tema de que el cerco perimétrico inicialmente, que se puede ver ahí, de albañilería, ¿no? Entonces, este cerco perimétrico está sentado en un, por llamarlo así, en un sobrecimiento, ¿no? Este sobrecimiento, vamos a traer una imagen aquí, vamos a traer aquí, y vamos a pegar. Vamos a traer una imagen nuevamente. Y listo, vamos a pegar y vamos a explicar esto de aquí. Vamos a traer. Listo. Lo que encontramos nosotros aquí son los, tiene las siguientes características, ¿no? Esto que se observa aquí, por ejemplo, ahí está, vamos a traer esto un momento aquí. Y ahora vamos a traer esto de aquí. También a explicar un poco de las generalidades para que podamos compartir la misma idea. Ahí está. Y también esto de aquí, ¿no? Ya, vamos ahí. Ahí a traer. Listo. Entonces empezamos. Lo que encontramos aquí es un muro de albañilería, ¿no? Lo que encontramos aquí es un muro de albañilería empleado como cerco perimétrico. ¿Correcto? Eso es lo que se encuentra ahí. Ahora, lo que encontramos nosotros debajo del muro de albañilería empleado como cerco perimétrico es un sobrecimiento. Y en sobrecimientos tenemos dos tipos, ¿no? El simple y el armado. Simple cuando no lleva refuerzo, armado cuando lleva refuerzo, ¿no? Ya, hasta ahí tenemos dos excepciones, ¿no? Ahora, la propuesta inicial en el expediente planteaba pues de que simplemente este cerco perimétrico de albañilería o este muro de albañilería se encontraba encima de un sobrecimiento. Y probablemente en su momento no contemplaron los efectos que existían acá producto del terreno. Recordemos que ese es un que vamos a llamar material de relleno, ¿no? Porque de hecho que ahí, para si se dan cuenta y esto que genera el material de relleno genera un empuje activo. Mejor entender. Listo. Entonces, miren. Lo que ustedes observan aquí es una edificación, ¿no? Como es un colegio, es una es la estructura, ¿no? La parte estructural. Vamos a llamarle edificio. En realidad, este edificio está contemplado hasta donde estaba construida de dos niveles. Ya. Hasta donde estaba construida. Este edificio de dos niveles genera lo que es un empuje adicional al empuje activo. Es un adicional. Entonces, inicialmente, al ser un sobrecimiento era, se puede decir, un cuanto inestable porque no habían considerado lo que es un empuje activo y no habían considerado lo que es un empuje adicional producto de la estructura del edificio, ¿no? Entonces, eso eso hizo que justamente este cerco perimétrico tienda a generar una inestabilidad al volteo. Se estaba, en realidad, acá no se percibe del todo bien, pero estaba teniendo una tendencia a voltearse. Ahí fue la preocupación del contratista cuando él dijo, pues, hay que ver ese tema estructural y hay que darle la solución correspondiente. si nosotros queremos entender cómo estaba planteado inicialmente, podríamos adentrarnos aquí a este detalle del sobrecimiento armado. Vamos a traer aquí un detalle y ahí está el detalle. ¿Correcto? Si se dan cuenta, ese es el detalle, encima encontramos el muro. Ahora, fíjense que acá el ancho del sobrecimiento armado es de 80 centímetros. Es un ancho en realidad muy reducido, ¿no? Y encima aquí había una característica adicional. El detalle era de que, si se dan cuenta, acá vamos a ver un trazo. Eso de ahí querían justamente que no se sobrepase ese límite de propiedad, por llamarlo así. Entonces, esto es el límite. Si no, se tenía que sobrepasar el límite, ya de por sí, pues había también una carencia en lo que respecta aquí, ¿no? Porque el límite estaría contemplando desde aquí. ¿Se entiende? Entonces, este excedente, este adicional no iría ahí, ¿no? Sería práctica porque esto de acá tiene, se puede decir, es una cimentación sin excentricidad. Entonces, tendría que ser con excentricidad. Entonces, desde ahí hay una carencia, si nos damos cuenta. Y acá también para que se entienda le vamos a poner límite de propiedad. Entonces, la idea no era tanto proponer un sobrecimiento armado por el tema del empuje activo del terreno y también por el tema del empuje adicional de la edificación. Entonces, la idea era proponer para estabilizar. Obviamente que el procedimiento fue lo siguiente, ¿no? Les explico, cuando uno hace una validación de un sobrecimiento o de un de un cerco perimétrico, nosotros hacemos validaciones, ¿no? Vamos a llamar acá todo cerco perimétrico tiene que pasar por validaciones. Esas validaciones son la verificación al empuje y al volteo. ¿Me dejo entender? Entonces, es de entender que esta estructura como estaba proyectada inicialmente no pasaba el empuje y el volteo. Ahora, ¿cómo sabes tú en obra? Obviamente que en gabinete desde la parte del expediente uno pues elabora el diseño desde cero, ¿no? Sin embargo, muchas veces pues los expedientes no están del todo del todo bien. Pueden estar muy coloridos, pero por dentro pues tienen carencias. Entonces, al no pasar, ¿cómo hacemos esta verificación en todo caso, ¿no? Para no irnos a otro tema. Lo que normalmente yo hago en obra es lo siguiente. Dibujar la, se puede decir, la sección o dibujar el muro o el cerco y hacer la verificación desde ahí si cumple o no volteo. Es como decir un proceso inverso. ¿Cierto? Y cuando no pasa se tiene que hacer, se tiene que dar dos soluciones. Se puede hacer un reforzamiento siempre y cuando este cerco perimétrico no haya sido volteado. Porque valga verdad es, dice empuje y volteo. Pero si esto ya se está volteando, ya incumplió el volteo. Entonces, la solución ahí no es tanto reforzar, sino el sustituir. Fue muy duro quizás darles esa respuesta, pero te tenía que retirar y efectivamente se retiró todo y se planteó una nueva propuesta que sí cumple el empuje y la verificación por empuje y también la verificación al volteo. Y la propuesta ya no fue pues necesariamente un sobrecimiento armado con escasa, con escaso, se puede decir, ancho de cimentación. Entonces, sino que se planteó al ver la carencia de las verificaciones se procedió a emplear como parte del diseño un muro de contención. Esa es la primera concepción, ¿no? La primera conceptualización del problema o por llamarlo así, entender qué es lo que está pasando. Sin embargo, ahora viene una etapa más donde uno dice quiero ver los planos, ¿no? porque uno es ver el estado situacional actual y ahí es donde uno toma las primeras impresiones o los primeros alcances que pueda estar suscitando en el proyecto. Entonces, cuando te pasan lo que es el, se puede decir, los planos, estos son los planos, el problema, por ejemplo, era aquí, ¿no? Se tenía que rediseñar todo esto, miren, donde está el cursor. Todo ese era el problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué procedió? Procedió la realización del plano. Ya este es el limpio. Le hemos dado una textura, un color más suave en escala grises para que se pueda notar el problema. Miren, ahí está. Y el problema no era tan sencillo, ¿no? O sea, la solución no era tan sencilla porque si se percatan ya había una cimentación. Como pueden ver, por eso inicialmente les decía que ya la estructura ya está construida. Como pueden ver, entonces, el problema era ahora, no era pues que yo predimensione, ¿no? Así por así, porque si yo lo predimensiono, por ejemplo, voy a tener acá, vamos a irnos a traer una vista en planta. Aquí ya. Ya. Se retira, ingeniero. Entonces, tú propones, me estás comentando, un muro de contención. Y ahí está el muro de contención. Esta es la vista en planta. Ahí está el cerco perimétrico. Y yo cuando propongo el muro de contención, la primera solución es cuando uno no conoce el plano, proponer una cimentación de este tipo. Probablemente no. Sin excentricidad. Eso que se está observando ahí, ahora vamos a ver si se puede pintar. Eso. ¿Se entiende? Esa es la primera alternativa. Pero la alternativa no irá por ahí. ¿Por qué? Porque todo esto tenía que quedar limpio. Esto es como decir el límite de propiedad, ¿no? Vamos a poner aquí límite de propiedad. Ya, ahí está. Entonces, esta propuesta ya era, pues, no aplicable, ¿no? La segunda propuesta era, pues, proponer así, ¿no? Y en eso uno, pues, uno puede decir ya esa es la solución. Pero a ver, vamos a ver si esta solución también tiene coherencia. Entonces, esta solución tampoco iba. ¿Por qué? Porque hay un traslape. Si se dan cuenta esta zona, aquí ven una, lo que es una columna, ¿no? Y acá ven una cimentación de esa columna. Esta zona que se observa aquí viene a ser un traslape, ¿no? Un traslape de secciones. Entonces, también la solución no era por ahí. ¿Se dan cuenta? Yo no voy a decir, pues, por priorizar el muro, hay que hacer una demolición, ¿no? Sería algo incoherente porque hay una inversión hecha. La otra solución sería hacerlo con mayor profundidad. Pero el problema es si no hay un adecuado seguimiento y control de esta partida, puede ser que por la presión misma se ejerza un efecto que perjudica a la estructura. Entonces, la solución que se adoptó o que por mi parte planteé fue la siguiente, ¿no? Ahora les explico. Fue reducir al límite, como pueden ver, miren, ven unos trazos de color negro. Ese es el límite de la cimentación. ¿De quién? Del cerco. Pero ingeniero, ¿cómo puedes pasar de un excedente a algo menos? ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Siempre en cuando yo haga ese procedimiento, elimine ese traslape, pero sin embargo agregué un dentellón. ¿Ya? En los dentellones tenemos dos tipos, ¿no? Muchas veces se confunde. Si hablamos de dentellón, tenemos dos tipos. Uno es lo que es, se diseña como un braquet y otro es como una viga. O sea, no es, el dentellón no es un braquet y el dentellón no es una viga, sino que la viga y el braquet son parte o son el dentellón como tal. Es una, mejor dicho, el dentellón se clasifica en braquet y en viga. ¿Y en qué define eso? ¿En qué nos ayuda? De acuerdo a la norma técnica de edificación en la E.060, que es de concreto armado, nos establece cuándo o cómo clasificar. Si nosotros nos vamos a la normativa, por ejemplo, a la E.060, encontramos aquí, miren, esto básicamente es el delimitador. A sub v entre el peralte menor, acá dice no es mayor que uno, quiere decir que puede ser menor o igual a uno, ¿no? Para que sea un braquet, miren. ¿Se entiende? Ahí está, braquet es a sub v entre el peralte menor o igual a uno. Ahí nosotros diseñamos, repito, como braquete. Y cuando a sub v entre d es mayor a uno, nosotros diseñamos como viga en voladizo. Garantizando, obviamente, la longitud de empotramiento, ¿no? ¿Cómo se garantiza la longitud de empotramiento? Como va a ser una especie de volado, se garantiza, pues, que la profundidad para un f' sub c igual a 210 kgf por centímetro elevado al cuadrado. se puede determinar, por ejemplo, la longitud de desarrollo. Vamos a llamarle el L sub dg es igual a 22 veces el diámetro de la varía. Y el L sub dv, el vertical, vamos a llamarle 16 veces el diámetro de la varía. Obviamente, para una resistencia a compresión de 210 kgf por centímetro elevado al cuadrado, ¿no? Se tiene que garantizar, repito esto. ¿Y esto qué garantiza? Con esto garantizamos el empotramiento del diente, ¿no? El diente o también conocido dente, ¿no? Correcto, pero este diente, en este caso, se comportaría como una viga, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, yo sí puedo hacer esto. ¿Bajo qué argumento o qué fundamento hago? Estoy haciendo eso. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Cuando tú tienes, por ejemplo, vamos a suponer una viga en voladizo, ya, por X motivo se va a hacer una especie de una estructura o una losa que dé a sombra, no lo sé, a personas que se vayan a estacionar aquí. Vamos a suponer, Entonces, ese es el concepto o el principio sencillo, ¿no? Decimos, miren, concreto, concreto. Si nosotros entendemos, acá se origina un momento de volteo, ¿no? ¿Cierto? El momento de volteo que se va a originar ahí es en sentido horario. ¿Cierto? Así se origina. Entonces, repito esto de aquí. Es un momento uno, le voy a llamar. Eso es en sentido horario. Ya, no nos vamos a preocupar si es negativo, es positivo, lo importante es el sentido. Ahí está. Listo. Entonces, esta estructura probablemente, si la luz es grande o si el momento de volteo o ese momento es grande, lo que va a ocasionar es que este sea inestable y se voltee, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, nosotros, para poder controlar eso, se supone que más allá de la cimentación, yo la cimentación, si la cimentación inicialmente me salía así por X motivos así, ya vamos a suponer que no podía irme más allá a la derecha, algo similar ocurre, ¿no? En lo que es el muro de contención que estamos planteando. Este va a originar una estabilidad, ¿no? Contrario, en un sentido contrario. Vamos a traer aquí una copia. Ahí está en sentido contrario. Y ese va a ser un momento dos, le voy a llamar. Momento dos en sentido antihorario. Si se dan cuenta, estoy tratando de compensar y este concepto es básico para dar solución a muchos de los problemas que ocurren en obra. Entonces, si se dan cuenta, este va a originar menos momentos a simple vista, ¿no? Y este va a originar más momentos. Si yo quisiera hacerlo 100% estable, lo más probable es que yo haga crecer esto de aquí y busque una solución, por ejemplo, así, ¿no? y va a crecer más. Cuando más haga crecer será más estable, pero la idea tampoco es hacer crecer mucho. Tiene que ser controlado porque si va a crecer mucho, también va a voltearse en este sentido antihorario, ¿no? ¿Me dejo entender? La idea es hacer un contraste junto con también las condiciones del suelo o del terreno, pero la idea acá lo que quiero que me entiendan es que va a haber un excedente, ahí está, y ese excedente va a hacer que se amplifique el momento dos y de una u otra manera va a haber estabilidad. Pero si yo no quisiera, ponte el caso, ingeniero, pero tú, esto de acá, este excedente que tú estás haciendo, que usted está haciendo crecer, no se puede, pues, porque ya hay un proyecto ahí, imagínense. Entonces, el excedente ya no iría por la parte izquierda, sino iría por generar un diente. Y es así como se propone, se sustituye bien. Si no se va a hacer un excedente o las condiciones ya explicadas, procedemos a generar un diente, ¿no? y ese diente está aquí, pero ahora el problema es controlar las dimensiones del diente, porque todo proyecto no tiene que ser sobredimensionado. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Encontrar la dimensión correcta del diente que permita generar una estabilidad en este muro, porque como ya les decía, inicialmente el muro se estaba volteando y es obvio que se esté volteando de derecha a izquierda en el empuje, se estaba volteando en sentido antihorario, ¿por qué? Porque aquí había un empuje adicional y esto estaba en equilibrio, como inicialmente pueden ver en el plano. Miren, esto está en totalmente equilibrio, se puede ver sin excentricidad, ¿cierto? Entonces, la presión del terreno hace o genera un adicional que hace que esta estructura se voltee y falle por una verificación por volteo. Para que eso no suscite, obviamente hay que controlar deslizamiento y volteo a la par, ¿no? Los dos van de la mano, se puede decir. Entonces, es así como se dijo, pues, el último planteamiento está vivo, vamos a adecuarnos y vamos a hacer una propuesta que no perjudique, pues, a lo que ya está viniendo, contemplando, o ya está construido, ¿no? Entonces, justamente esto que estoy marcando de este color es lo que se propuso, miren. Ya no con este excedente, pero bajo el fundamento de que hay que poner un dente y ovo, ¿no? ¿Se entiende la idea? Y es así como uno hace las propuestas. Pero ahora, ¿cómo garantizamos que esto no se vaya a voltear también, ¿no? Más allá de todo, tenemos que ser conscientes, acá si se percatan, hay una franja, miren una franja que la voy a pintar de un color rojo. Ahí está. Esa franja que se puede visualizar ahí es una junta. Una junta que puede ser de cinco centímetros, de dos pulgadas. ¿Me dejo entender? Con la finalidad de aislar el empuje que genera la estructura. Se iba a generar un vacío. Pero esta junta se recomienda en proceso constructivo llenar de poliestireno, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, en los detalles ya se puede ver eso, ¿no? Acá simplemente estoy trayendo, se puede decir, un resumo. Entonces, cogiendo las dimensiones, se respetó en pocas palabras las dimensiones acá, que dice dos, un metro más uno treinta, es dos treinta, más diez centímetros de sobrecimiento, por llamarlo así, que es una extensión básicamente del muro con la finalidad de que sirva de sobrecimiento. La finalidad de que estos diez centímetros es aislar a la albañilería de la intemperie, ¿no? Porque si viene, por ejemplo, vamos a suponería, viene un perrito, hace, genera lo que es sus necesidades, de una u otra manera atenta contra la albañilería, esto va a sufrir un desgaste y falla, pues, el cerco, ¿cierto? Entonces, y viene una lluvia, igual no se acumula aquí, se va a desgastar y igual falla. Entonces, la finalidad de estos diez centímetros adicionales puede ser de diez a veinte, va a depender de la condición del contexto en el cual se esté diseñando es aislar, ¿no? Entonces, en realidad el muro tiene, pues, o este, esta propuesta inicial que es el sobrecimiento armado es un metro más uno treinta, dos treinta, más diez, dos cuarenta. Entonces, la idea es transformar esto a un muro de contención y eso es lo que se hizo aquí, miren. Se propuso un muro de contención, pero se propuso por tramos, jóvenes. Miren, si se dan cuenta. ¿Por qué? No es tanto la idea que yo les mencionaba inicialmente de generar, se puede decir, la propuesta del diente con la finalidad de estabilizar, no es, hay que ser muy cuidadosos porque el diente se, en cuanto a presupuesto, por llamarlo así, se optimiza siempre en cuando, pues, tengamos más ancho. el ancho es esto, esto de acá que voy a acotar. A mí me conviene uno cuarenta, a mí me conviene tener más ancho, pero no se puede, les digo, y les recuerdo, porque ya hay una cimentación preestablecida producto de la edificación, ¿no? Entonces, la idea acá es acomodarme un poco a las condiciones que estoy observando, ¿no? Condiciones ya de la cimentación, repito, y se generó, pues, se puede decir, varios cortes, ¿no? Tenemos corte 20, 20, porque acá se manejan condiciones similares, corte 20 y acá un corte 21 porque estamos disminuyendo, y acá es un corte 22 y 23, ¿no? Sé cómo se puede ver. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el corte 20, ¿ya? El corte 20 es justo con las mismas dimensiones que estábamos visualizando y ahí está la propuesta de diseño. Se puede observar una propuesta de diseño del muro de contención con su diente. ¿Se dan cuenta? Ahí está, miren. ¿Correcto? 50. Más 1.70 es 2.20 más 10, 2.30 ¿Se entiende? Y se propuso incluso lo que es un sobrecimiento porque llamarlo así o un excedente de 30 centímetros. Y el detalle estructural es este el que se observa, ¿no? Obviamente que para optimizar el acero se hizo un, se hizo un, se puede decir un corte acá a la tercera parte, ¿no? Por eso es que 60 más 1.20 es 1.80 a la tercera parte se hace un corte con la finalidad de poder optimizar el acero de refuerzo. ¿Se entiende? Para eso obviamente aplicamos la normativa y los detalles, ¿no? Y ahí están los detalles. Aceros de 12 milímetros acá a 0.25 metros. Acero de 3 octavos acá a 0.30 para el acero horizontal y estos son para el acero también horizontal de la parte superior. Y para el vertical es FI de 3 octavos acá a 30 centímetros. Y para el vertical también acá tenemos acá a 15 centímetros en la parte más esforzada. Nosotros sabemos que la presión del terreno incrementa a medida que uno va profundizando, ¿no? En el punto más alto en el punto de acá es 0. A medida que uno va profundizando la presión incrementa. ¿Correcto? Y miren que la propuesta, esta propuesta permite que justamente que ese cerco no se vaya a voltear, ¿no? Ahora la pregunta es muchas veces diseñamos a modo teórico, a modo de ejercicios, diseñamos solamente el cerco sin un adicional, ¿no? En muchas oportunidades va a haber un adicional. ¿A qué me refiero con un adicional? Vamos a traer una imagen de esto de aquí para que me entiendan. Voy a traer aquí y vamos a explicar qué es el adicional que les estoy mencionando. ¿Qué es el adicional? Ahí está la propuesta. Muchas veces encima del del muro de contención podemos encontrar así como aquí, ¿no? Muro de albañilería. En otras ocasiones vamos a encontrar también gradería. Y así se puede encontrar hasta edificaciones encima. Entonces se tiene que contemplar ese peso. En este caso había muro, ¿no? De albañilería. Ustedes saben que el muro de albañilería tiene un peso específico de 1.80 tonelada de fuerza por metro cúbico en promedio, ¿no? Para unidades sólidas. Entonces lo que se hace es un metrado pues para considerar ese adicional porque ese adicional va a generar un volteo porque este muro se traduce en una puntual, ¿cierto? Ese muro viene a ser una puntual de este tipo. Desde su eje vamos a considerar y yo le voy a llamar por ejemplo aquí peso de muro no portante. Así le vamos a llamar, ¿ya? Entonces ¿eso qué genera? Va a generar un volteo, ¿no? Queramos o no queramos puede ser en este caso va a generar a favor, ¿no? Va a generar una resistencia porque nosotros tomamos desde este punto como si fuera el punto cero desde ese punto y aquí que voy a marcar bueno, vamos a hacer un círculo esto sería el punto entonces va a generar un una resistencia un aporte en ese caso a favor, ¿no? Pero hay casos donde puede generar en contra porque cada caso que se ve hay veces hay un excedente para aquí y el muro está aquí y generaría en contra entonces lo que vamos a mostrar es cómo se metra por ejemplo eso, ¿ya? Para contemplar bajo condiciones pues de diseño miren el peso vamos a llamar de muro no portante se metra de la siguiente manera el peso específico es un 80 toneladas de fuerza por metro cúbico se multiplica por el espesor vamos a considerar 0.15 en promedio suponiendo que es 0.3 en soga y 2 centímetros de acabado uno a la izquierda y uno a la derecha entonces ahí tenemos 0.15 metros de ahí tenemos que traer la altura ¿no? ¿cuánto es la altura? para eso yo me voy a la vista en elevación y acá consideraría por ejemplo 2.45 más 0.25 es 2.70 ¿no? entonces yo diría aquí que tenemos 2.70 de altura y con eso yo tendría el metrado de carga por metro lineal ¿correcto? pero ustedes saben que todo muro se analiza por un ancho de un metro lineal eso saben ¿no? cuando diseñamos una losa o lo que vayamos a diseñar siempre es por un ancho de un metro lineal entonces tengo que multiplicar por un metro lineal ¿para qué? para analizar el se puede decir el cerco o en este caso el muro de contención en una en una imagen 2D entonces lo voy a tener ahí y yo multiplico ¿no? y diría acá 1.80 por 0.15 por 0.15 por 2.70 por 1 metro ¿cuánto es? incluso acá vamos a considerar 0.13 a condiciones estructurales ¿cuánto sale? 0.63 0.63 toneladas fuerza entonces el peso del muro no portante viene a estar dado por 0. 0. yo lo estoy redondeando a 0.65 toneladas fuerza y ese es el valor que si uno ingresa aquí cuando yo ya tengo acá un formato en MatCat por ejemplo defino lo que son las propiedades físico-mecánicas de los materiales como la resistencia a compresión del concreto su peso específico también el acero corrugado que es normalmente de grado 60 y también defino las propiedades físico-mecánicas del suelo previamente de haber hecho un estudio de mecánica de suelos ¿no? entonces podemos ver el material de relleno tiene un ángulo de fricción interna de 25 grados y este espesor de relleno que se está considerando de un metro normalmente viene a ser esto aquí miren este es el espesor de relleno que en este caso no nos aporta nada pero solamente está a nivel de referencia y ¿por qué no nos aporta nada? porque no hay pues no tiene contacto con la estructura se podría considerar el empuje pasivo ¿no? quizás como aporte conservador al muro de contención sin embargo eso es cuestión de criterio en mi caso yo no lo estoy considerando bajo condiciones conservadoras entonces lo estoy despreciando ¿por qué lo desprecio? también tiene un porqué desde mi punto de vista como están haciendo trabajos ahora y esa carretera van a mover no va a estar mejor dicho eso todavía ni siquiera es carretera ¿no? está a nivel de trocha entonces ¿qué es lo que va a suscitar? el día que que hagan movimiento de tierra va a quedar expuesto y no va a haber empuje pasivo que controle el empuje activo entonces es mejor no considerarlo entonces repito esto es el espesor de relleno que yo estaba estableciendo aquí pero no es necesario les decía ¿no? está de más ese dato ahora en el estrato acimentar también encontramos el ángulo de fricción interna con el cubo admisible del terreno y también el peso específico del material de relleno que es esto ya no sería en el estrato acimentar sino sería en el relleno ¿no? estrato de relleno podríamos decir ¿ya? ahora acá el coeficiente de empuje activo es de 0.41 ya saben cómo se determina con Rankin con el de la siguiente manera ¿no? 1 menos seno del ángulo de fricción interna dividido todo entre 1 más el seno del ángulo de fricción interna dándome así el empuje activo y el coeficiente de fricción contra el deslizamiento podríamos calcular como las dos terceras partes de la tangente del ángulo de fricción interna sencillo hasta ahí ¿no? ya listo las propiedades geométricas iniciales es plantear yo estoy considerando acá el tema de la sobrecarga estoy considerando una sobrecarga de 0.20 toneladas de fuerza por metro cuadrado aparentemente no va a haber personas ahí ¿no? pero estamos asumiendo que si va a haber reuniones o eventos adicionales que uno está contemplando y conservadoramente consideraríamos 0.20 toneladas de fuerza por metro cuadrado el peso el peso de muro no portante que es una carga puntual como están viendo yo ya saben de dónde lo he sacado lo he sacado de un metrado de cargas 0.65 toneladas de fuerza y ese valor es el que va aquí 0.65 toneladas de fuerza ¿se entiende? ahora la altura del muro es 2.30 ya lo hemos visto desde un inicio el peso 1 es el peralte de la corona que puede ser desde 20 centímetros hasta 30 centímetros ¿no? puede ser más incluso pero las bibliografías siempre te hablan de esos parámetros ¿no? 20 a 30 centímetros por ejemplo brájadas ¿no? sin embargo tú puedes tomar 25, 30 o 35 o 40 centímetros normalmente hay que respetar eso bajo recomendación ¿no? pero hay casos donde se puede tener más pues no va a depender de la condición del proyecto ya vamos a tomar 0.30 metros y el incremento del ancho le estoy llamando I y J el incremento del peralte ¿a qué me refiero con incremento del ancho? ahora les muestro esto es un esquema básicamente de lo que está suscitando o de la propuesta de lo que tenemos en el proyecto ¿no? inicialmente yo no soy se puede decir adivino para decir voy a meter dentellón o voy a meter un diente inicialmente yo planteo sin diente así como se está observando ¿cierto? miren ese es el modelo tenemos un un peso del muro no portante una carga distribuida producto de la sobrecarga y este es el material de relleno y tenemos el muro de contención como tal con la excentricidad correspondiente ya que sabemos de que no podemos irnos a la parte izquierda ¿no? porque ese es un delimitador por las condiciones actuales del proyecto entonces inicialmente yo repito yo planteo así ¿no? mi estructura mi predimensionamiento no puedo pues adivinar y decir de frente va a ir un dentellón entonces planteo ¿no? entonces fíjense que aquí yo le estoy llamando acá digo incremento del ancho incremento del perante al incremento del ancho me refiero a B y le estoy llamando un adicional que yo le llamo I y el incremento del perante le estoy llamando le estoy dando un adicional que se llame J a eso me refiero si es que no cumpliera la estabilidad tendría que ver la necesidad de incrementar el ancho pero ingeniero espera el ancho ya vendría a ser un dato ¿por qué? independientemente del predimensionamiento que yo vaya a hacer o de ¿no? ya viene a ser un dato porque yo no puedo irme más allá de este límite ¿no? del límite que estamos hablando acá miren porque hay una cimentación yo no puedo hacer traslapes de cimentaciones ¿no? imaginariamente se puede hacer pero en obra no se va a poder ejecutar esa partida y también ingeniero pero puedes ir más abajo más profundizar más sí pero también si tú haces esa profundidad profundizas más también el costo crece en la partida crece tienes que aplicar calzaduras acá también se aplicó calzaduras pero no un tema tan tan extremo ¿por qué? porque implica pues que genere más calzaduras y si no lo saben ejecutar pues se puede también puede fallar la estructura y sería algo más costoso todavía más costoso de lo que ya es ¿no? entonces si se dan cuenta yo puedo incrementar el peralte para arriba obviamente y puedo también incrementar el ancho a eso me refiero pero hasta cierto límite ¿no? basado en ese límite que les mencionaba de la cimentación entonces cuando uno hace el predimensionamiento ustedes ya saben cómo se hace el predimensionamiento yo les voy a mostrar por ejemplo acá cómo se hace el predimensionamiento ahí está ¿no? de 0.40 o tomo un 40% de la altura total redondeado un múltiplo de 10 centímetros me sale inicialmente si yo no hago un incremento fíjense doy un incremento bajo condiciones cero el predimensionamiento me va a estar arrojando un valor de un metro pero hay la necesidad de incrementar el ancho yo les he dicho hasta cierto punto que era 1.40 ¿y por qué el incremento 40 centímetros ingeniero si en el predimensionamiento te sale un metro? porque yo les he dicho que es conveniente incrementar muchas veces el ancho de la cimentación del muro por temas de estabilidad pero fíjense acá en el plano 1.40 por ese motivo es que he incrementado 1.40 intencionalmente con la finalidad de darle estabilidad me dejó entender y bajo el principio que les expliqué inicialmente del equilibrio de momentos entonces pero siempre no respetando y dejando una junta ¿no? ¿ya? porque no lo puedo pegar pues ¿no? si no va a generar un empuje fuerte producto de la edificación listo entonces continuamos ahí está entonces por ese motivo un incremento 40 centímetros ahora ¿cómo calculo lo que es el talón? obviamente que ya tengo el ancho le resto lo que es el ancho o por llamarlo así el peralte de la corona que hemos propuesto inicialmente aquí 30 centímetros y tengo 1.10 del talón geometría ¿no? el H sub 1 se predimensiona como H entre 12 y H entre 10 tú puedes tomar H entre 10 o H entre 12 o un promedio yo estoy tomando el mínimo valor entre estas dos expresiones redondeado en el inmediato superior múltiplo de 10 centímetros y condicionado a un incremento J que es el incremento del peralte yo lo estoy producto del predimensionamiento miren inicialmente me sale 20 centímetros y esto es erróneo ¿no? bueno por eso les digo es un predimensionamiento yo le estoy incrementando 30 centímetros adicional para darle un peralte de 50 centímetros pero ¿por qué? el peralte mínimo de acuerdo a la normativa es de 40 centímetros ¿ya? sin embargo bajo la normativa ¿no? sin embargo ¿por qué yo estoy dándole 0.50 metros? bajo las verificaciones que yo hice más adelante ¿no? no era necesario o no era suficiente 40 centímetros sino 50 centímetros entonces acá podemos ver que la diferencia H que es la altura total menos el peralte de la cimentación encontramos un valor de 1.80 que sería la altura netamente del muro ¿no? sin considerar la cimentación y eso es lo que tenemos acá como resumen de resultados miren hasta ahí ya tengo el predimensionamiento y uno puede decir pues aparentemente ya con eso cumple solamente es un predimensionamiento de ahí hacemos la verificación ¿no? y acá yo estoy ejerciendo un dato adicional que es un diseño sísmico me dice ¿quieres hacer un diseño sísmico? sí o no fíjense que las condiciones se vuelven más desfavorables cuando te incluye sismo en tu diseño a que no lo incluyas y solo trabajes con cargas de terreno empuje de terreno gravitacionales es más conservador el diseño ya uno es no conservador sino es más es menos robusto si yo incluyo sismo es más robusto ¿no? entonces ya yo he puesto que sí se se incluye el tema sísmico en el diseño y para eso yo tengo que aplicar ver la ubicación del proyecto que en este caso era en Anca Chanta Cáceres del Perú y si fuese en otro sitio en otra localidad igual ¿no? tendría que buscar esto de acuerdo a la norma técnica de edificación la E030 que nos establece en el anexo 1 pues todas las ubicaciones ¿no? ¿para qué? para poder ver el tema de la zona sísmica mejor entender y ahí está ¿no? el factor de zona sísmica que es de 035 para este caso y con un tipo de perfil S2 que es un perfil de suelo intermedio de acuerdo también a la norma técnica de edificación la E030 y esto está condicionado a la calidad o al cubo admisible del terreno ¿no? yo a modo práctico siempre les menciono que una manera de práctica de poder encontrar eso es esto ¿no? relacionarlo con el cubo admisible en la mayoría de proyectos se debería hacer un ensayo SPT ¿no? sin embargo no se hace solo a lo mucho o lo mucho que obtenemos es un cubo admisible entonces tenemos que como ingenieros dar solución desde nuestra experiencia y la solución que yo doy es esto no trabaja con parámetros del cubo admisible para relacionar así la calidad o el tipo de perfil del terreno ¿no? o de suelo de acuerdo a la norma técnica de edificación la E030 entonces por eso es que tenemos un perfil de tipo S2 y este es el factor de suelo que le corresponde conociendo el tipo de perfil y conociendo el factor de zona de acuerdo de acuerdo a la norma técnica de edificación la E030 ustedes saben que podríamos fíjense acá está el tema de la programación podríamos nosotros encontrar el factor de suelo de ahí con estos estos son los parámetros sísmicos podríamos llamarlo así porque nos van a dar evento a poder obtener la carga puntual sísmica entonces ya haciendo un análisis fíjense ahí se hace la verificación por volteo y todo lo que respecta acá voy a anclarme a consideraciones sísmicas de acuerdo al ingeniero Antonio Blanco es un resumen este es un resumen de lo propuesto por Monoveo Cabe ya que es un método un poco más riguroso se podría entender un método un poco más trabajado pero este es un resumen para yo calcular el S tengo que sacar un 50% del factor de zona sísmica que es 0.18 y acá está cómo se calcula el empuje por sismo la expresión sale 0.87 toneladas de fuerza aparentemente esa puntual es despreciable pero fíjense que la puntual está condicionada a esto a la profundidad básicamente se dan cuenta y también está condicionada al peso específico del relleno está encima del talón es lógico cuando uno diseña por sismo una edificación cuando hablamos de la carga sísmica o de la cortante sísmica o la cortante basal está condicionada al peso de la edificación a mayor peso mayor cortante en la base entonces algo similar ocurre en lo que respecta pues al empuje sísmico en muros de contención a mayor peso y a mayor profundidad se ejerce mayor se puede decir empuje por sismo ya hay que tener en consideración eso por lo tanto acá podemos ver el empuje bajo condiciones sísmicas o no sísmicas es simplemente el activo más la sobrecarga pero si consideramos el empuje sísmico sería el adicional a todo esto que ya habíamos hablado le añadimos el empuje por sismo y a mayor profundidad también es bueno recordar que el momento se amplifica bastante porque el brazo palanca crece por ejemplo un muro de 6 metros aplicando sismo a ceros de una pulgada entra y en algún momento me dijeron y se asustaron ¿por qué una pulgada? porque es por consideraciones sísmicas si tú no consideras la consideración sísmica obviamente este valor va a disminuir y los aceros que vas a emplear son de media tres cuartos a lo mucho sin embargo las consideraciones sísmicas son las que pues muchas veces incrementan este esfuerzo que se expresa en momento flector o en cortante la sumatoria de momentos por lo tanto fíjense que es el momento producto del empuje activo momento de volteo y también el momento producto de la sobrecarga ¿correcto? y acá sería un momento vamos a ir al momentos acá resistente momento de la sobrecarga este es la distribuida de la sobrecarga y acá vamos al momento resistente acá está el momento de la sobrecarga de volteo tendría que ser ¿no? ya entonces vamos a eso a cambiar y ahí vamos a sustituir aquí no es el resistente es el volteo ya listo ahí está no ha variado mucho ¿cierto? ha variado una milésima y acá incluimos el empuje miren del sismo y ahí esa puntual se da a una tercera tres veces o sea a tres quintos de la altura del mono ahí es donde se ejerce esa puntual en pocas palabras esto es el brazo palanca multiplicado por la puntual obtenemos el momento sísmico tres punto cuarenta y siete toneladas de fuerza ¿ya? y eso obviamente fíjense sin sismo ¿cuánto es? vamos a pasar a toneladas de fuerza por metro lineal entonces habría un incremento si yo quisiera ver dos punto veintisiete dividido o en todo caso acá tres punto cuarenta y siete dividido entre dos punto veintisiete con sismo hay un incremento hay un cincuenta por ciento a un sesenta por ciento de incremento ¿se dan cuenta? es fuerte entonces bueno ustedes ya saben cómo se calcula por temas convencionales cómo se calcula el empuje activo el momento del volteo son condiciones pues que uno ya conoce ¿no? entonces cuando uno hace la verificación miren del factor de o la verificación al volteo dos punto noventa y uno cumple porque decimos ¿no? la sumatoria de momentos resistentes entre la sumatoria de momentos de volteo es dos noventa y uno como es mayor a dos cumple sencillo ¿no? y ahí decimos esto es una propuesta sin diente como les decía yo no puedo ir y poner diente porque me da la gana ¿no? entonces lo que hago ahora es una verificación al deslizamiento y fíjense que aquí tengo el mu que es el factor de fricción la sumatoria de las cargas por llamarlo así paralelas a la gravitacional y el empuje ¿no? que se genera por producto del empuje activo de la sobrecarga y también incluso del sismo entonces me sale uno veintitrés y no es mayor a uno cincuenta la solución sería acaparar más material de relleno encima del talón ¿pero qué les he dicho? ingeniero ya no se puede incrementar también el ancho porque si tú incrementas el ancho incrementas también la longitud del talón y eso es bueno porque generas más estabilidad ¿pero por qué no puedo hacer eso? no puedo hacer eso porque tengo un delimitador que es la estructura que ya está preestablecida ¿no? que ya está construida la cimentación yo no puedo adentrarme más entonces ya hasta ahí llegué topé al tope ya no puedo ir más ¿qué hago entonces? renuncio ya no se puede ¿no? entonces tengo que pensar en otras propuestas la propuesta ahí es recién decir miren incluso la ubicación de la resultante y su excentricidad no cumple ¿por qué? porque hay excentricidad ¿no? se dan cuenta cuando uno verifica la distancia la distancia de la fuerza resultante es a 0.45 tiene que estar entre un tercio y dos tercios eso le llamamos tercio medio ¿no? y ahí podemos decir que cumple si está en la parte media entonces un tercio sería 0.47 está antes de 0.47 miren la idea es que esté entre entre un tercio y entre dos tercios esa fuerza resultante y si se dan cuenta no está entre 0.47 y 0.93 metros entonces se puede decir que no cumple ¿no? la ubicación de la resultante respecto a a la y también el tema de la excentricidad la excentricidad es la mitad de la cimentación o del ancho de la cimentación entre la distancia donde se ubica pues la fuerza resultante sale 0.25 y esto tiene que ser menor a b sextos y tampoco cumple ¿se dan cuenta? entonces ¿qué hacemos? hacemos o aplicamos este criterio pues miren por eso les decía inicialmente hay que aplicar un criterio que es este ah ingeniero la idea va por el tentellón entonces a primera vista cuando uno ya va a presupuestar a nivel de consultoría o a nivel de externo va a agarrar un proyecto tienes que conocer estos aspectos para que tú ya puedas decir por dónde va el problema ¿no? ¿hay solución ingeniero? si hay ¿pero por qué? porque tú te anticipaste bajo este esquema o bajo este argumento a lo que iba a venir ¿no? ¿y qué es lo que iba a venir? un una excentricidad a simple vista entonces lo que ocasionas es recién decir propuesta de dentellón ¿sabes qué? no cumple y propongo ahora un dentellón y ahí está el esquema de un dentellón ¿no? de la propuesta se genera un excedente que es B3 le estoy llamando acá yo a este peralte ingeniero pero eso es una longitud un ancho es el peralte muchas veces se confunden ¿por qué digo que es un peralte? por esta condición ahí está la propuesta ya yo voy a traer ahí solo voy a traer eso ¿ya? ahí está y lo voy a rotar miren convenientemente ahí o en todo caso lo voy a rotar ahí y ahí ahí está quiero que vean eso y esto de aquí que viene a ser el empotramiento ¿no? y para garantizar ese empotramiento que les he dicho tiene que cumplir con la longitud de desarrollo ¿recuerda? les hablé inicialmente entonces porque si no pues no va a cumplir ¿no? ¿cómo garantizamos la longitud de empotramiento la longitud de desarrollo garantizando H sub 1 mínimo 0.40 metros puede ser más ¿no? 0.50 0.60 va a depender de muchos factores o de muchas verificaciones que uno vaya haciendo el tema es un poco amplio pero estoy resumiendo y esto de acá sería el límite del empotramiento o empotramiento le voy a llamarle ahí está entonces se fijan ¿qué es esto? esto es una viga parece ¿no? ¿qué es este B sub 3? B sub 3 ingeniero es el peralte por eso les decía inicialmente es el peralte hay veces no lo ven así y lo ven así como está parece una longitud ¿no? pero ¿por qué te tengo que enseñar a reconocer esto? porque cuando tú hagas la verificación de cómo lo vas a diseñar si es como braquet o si es como una viga embolado para que sepas distinguir cómo lo vas a diseñar reitero porque la verificación ¿qué dice? ¿cómo se llega a esa conclusión en función a la sub u entre d y de qué es el peralte? y si tú no sabes reconocer quién es el peralte y confundes que el peralte es H sub 3 un decir ya malograste toda la ecuación y ya no vas a llegar a ningún resultado que te permita diseñar de manera correcta y H sub 3 ¿quién es? la longitud de la viga embolada ¿se entiende? entonces ahora el dilema es encontrar una dimensión óptima para el diente ¿no? todavía yo no le llamen no le llamen braquet ni viga ahorita se llama diente o dentellón porque todavía no le he clasificado ¿cierto? lo interesante es condicionarlo a que esto sea un braquet ya les voy a explicar más adelante cómo se hace eso y fíjense que acá hay un empuje pasivo que lo podemos considerar como también no pero acá hay un este es un antes y este es un después ahora les explico por qué se considera un antes y por qué se considera un después esto de aquí viene a ser un caso uno le voy a llamar que sería antes y esto de aquí viene a ser un caso dos que sería un caso después ¿se entiende? entonces son los mismos casos solo que hay una diferencia que les voy a mostrar ahora inicialmente antes yo puedo decir acá hay un relleno ingeniero entonces nace desde aquí arriba hasta acá abajo termina la presión del empuje pasivo y es lógico teóricamente es lógico pero esto de acá no necesariamente va a estar ahí va a haber un movimiento de tierras en algún momento era una pista no lo sé y justamente van a asfaltar van a pavimentar entre comillas y eso de ahí se va a ir y si se va y yo lo consideré sin querer voy a se puede decir asumir que el muro se puede decir estable sin embargo cuando eso sea retirado el muro va a ser inestable entonces para no caer en esa incertidumbre porque nosotros trabajamos a nivel de condiciones desfavorables siempre todo diseño es a nivel de condiciones desfavorables decimos no considero esto si tú consideras eso tú tendrías que considerar este límite como punto de partida entonces yo diría aquí este sería mi límite límite del empuje pasivo así lo vamos a llamar ya a partir de este límite para abajo yo consideraría recién el empuje pasivo porque ahí yo recién tendría la garantía de que esa esa carga distribuida vaya a favorecer a la estabilidad del proyecto me dejo entender entonces por lo menos entonces yo diría que acá hasta miren encuentro una especie de carga distribuida trapezoidal y de ahí yo encuentro un rectángulo y un triángulo esas dos las descompongo los trabajo de manera independiente como puntuales vamos a mover esto aquí listo lo trabajo como puntuales y lo que encontramos es miren una puntual pasiva uno una puntual pasiva dos uno es para el triángulo el pasivo dos y el pasivo uno para el rectángulo y cada uno tiene su centro o su punto donde interactúa la fuerza resultante de esa figura y ahí finalmente si yo opero estos dos voy a tener un empuje pasivo total para eso que hago para encontrar ese empuje pasivo total de esta figura compuesta con su centroide ¿qué hago? aplico simplemente el siguiente procedimiento que es un factor ponderado con esta expresión ustedes ya saben cómo se calcula también el empuje pasivo ahí está ¿se dan cuenta? es un factor ponderado el que estoy sacando o en todo caso es un centroide ponderado se entiende y con ello yo ya puedo determinar si ya tengo el valor de y también puedo conocer el valor que está encima porque sería h sub 3 menos y obtengo ese valor y para qué me sirve eso ingeniero pero para qué estás haciendo toda esa matemática toda esa matemática uno lo hace con la finalidad de poder encontrar mira acá inicialmente yo sé que estoy trabajando todo muro trabaja para un ancho tributario de un metro ¿a qué me refiero para un ancho? siempre cuando diseñamos muro de contención lo hacemos para un ancho de un metro y cuando diseñamos un diente igualito está acompañado con la misma longitud o la misma profundidad o el mismo ancho entonces este diente también le escapa a ese análisis se lo analiza para un ancho de un metro por eso es que acá yo pongo ancho de un metro el ancho del diente y el peralte sería B sub 3 menos 10 centímetros en promedio considerando los 7 centímetros que establece de recubrimiento la normativa para estructuras en contacto con superficies de terreno o con terreno entonces en promedio le resto 10 centímetros porque a este nivel yo desconozco el acero que voy a colocar yo todavía no sé qué acero va a ser de qué diámetro así que yo no puedo hablar de condiciones 100% exactas eso se va a ir puliendo por un método iterativo de estar probando y probando volviendo al punto inicial con las condiciones ya conocidas entonces a sub v es h sub 3 menos y miren ahí está a sub v recuerdan que eso nos dice la normativa entonces acá está a sub v ese es lo que está arriba bueno no me permití traerlo de nuevo ahí está a sub v miren se entiende es lo de aquí arriba entonces yo podría conocer y eso lo encuentro aquí miren en la normativa y cero 60 a sub v es la puntual cerca a la cara del apoyo se dan cuenta conozco a sub v si ingeniero conoces el peralte también entonces que te dice la normativa yo les decía inicialmente si esta relación es menor o igual a 1 se diseña como braquete caso contrario si esta condición es mayor a 1 se diseña como una viga embolada como lo vamos a diseñar como un braquete cierto entonces de acuerdo a las disposiciones especiales para braquete no que ya les he mostrado de ahí volvemos como ya tenemos el diente ya tenemos las dimensiones o podemos llamar claro las dimensiones del diente ¿no? o ya tenemos la propuesta del diente pero acá antes la geometría hemos propuesto ¿no? miren lo que yo he hecho he propuesto inicialmente cero 40 metros de longitud de del del diente ¿no? y como un peralte de cero 50 en lo posible que estos dos tengan el mismo valor para garantizar que sea un braquete porque cuando ya empieza a trabajar como una viga embolada cuando h sub 3 que es la longitud difiere mucho miren por ejemplo un metro se puede dar se puede dar puede ser el caso de que yo necesite incrementar el empuje pasivo porque este contrarresta al empuje activo y si contrarresta al empuje activo voy a obtener menos deslizamiento ¿cierto? entonces puede ser que yo necesite profundizar más porque las condiciones del empuje activo son exageradas necesito equilibrar ahí es donde yo voy a trabajar con un diseño como bien embolado pero en lo posible hay que que tenga una tendencia a trabajar como un braquete por eso es que en lo posible tienen las mismas dimensiones otra cosa otro dato curioso que hay que considerar aquí es de que el peralte del braquete como mínimo debe ser cero cincuenta metros bajo recomendación ¿ya? esa sería la aclaración la recomendación porque en algunos casos me pueden decir ingeniero pero esto cumple para cero veinte cero treinta cumple porque finalmente lo que nos importa es la profundidad y cómo crece o cómo incrementa el empuje pasivo que contrarresta el empuje activo sí pero el por recomendación el peralte mínimo de cero cincuenta metros ¿ya? entonces ahí ya podemos decir que tenemos un braquete miren esto me da idea de cómo tengo que diseñarlo cómo lo tengo que diseñar como un braquete a ver vemos la estabilidad del muro ahora miren a la estabilidad del muro le añado el empuje pasivo date cuenta que a medida que yo profundizo en el braquete o incremento la longitud del braquete incremento el empuje pasivo y eso es un adicional como un momento resistente al momento resistente ya del muro de contención y fíjense cómo incrementa miren 5.14 bueno ahí cumplí ingeniero ahí no me importa sí pero en la verificación al deslizamiento fíjense cómo 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 va a mejorar nosotros sabemos que el empuje esto restaría el empuje ¿no? ¿cierto? así sería disculpen que estoy hablando ahí está ahí está el empuje pasivo lo que nosotros tenemos es lo siguiente vamos a ajustar aquí ¿de dónde sale esta expresión? esta expresión sale de aquí pues ¿no? miren van a entender siempre les explico dónde sale esta expresión nosotros de la física ¿no? de la física básica nosotros cuando tenemos acá un una inclinada lo lo típico que hemos visto en en física física uno tenemos acá lo que viene a ser una vamos a limpiar primeramente ahí está acá vamos a tener una masa o un un cuerpo ahí vamos a tener un cuerpo vamos a poner aquí ahí está esta es una masa ¿no? ¿correcto? entonces acá hay un ángulo ¿no? vamos a llamar ese ángulo un ángulo alfa ¿ya? pero esto en realidad es cero grados ¿no? solo para explicar el procedimiento ¿ya? ustedes saben que esto de acá es la masa ¿no? la masa o el peso el peso de la estructura vamos a llamarle peso ¿no? peso ahí está y de aquí nosotros encontramos una obviamente que esto de acá se está se está desplazando ¿no? entonces ¿qué genera? una fricción y obviamente es una fuerza de fricción ¿no? que sería un mu por n la fuerza de fricción F es mu por n factor de fricción por la normal ¿quién es la normal? acá viene a ser esto la normal ¿se entiende? esto de aquí es la normal te explico esto podemos descomponerlo ¿no? podemos descomponer estas dos fuerzas o este peso en el plano de acá ¿no? en el plano NF si uno descompone en ese plano vamos a tener por ejemplo aquí así ahí está una descompuesta así y la otra vamos a tener AC ¿cierto? estas serían sus dos fuerzas descompuestas ahora ¿cuánto es eso? les explico si este es alfa este es 90 este es 90 menos alfa y esto sería alfa entonces esto sería peso acá vamos a poner alfa ya para que para que hablemos el mismo idioma ahí está y esto de acá vendría a ser el peso multiplicado por cateto opuesto entonces sería 90 cateto opuesto entre la hipotenusa por el seno de alfa y esto de acá vendría a ser el peso multiplicado por el coseno de alfa de alfa ¿se entiende? entonces ya queda descartado el peso porque ya hemos descompuesto si hacemos sumatorias fíjense si hacemos sumatoria decimos que la normal es igual al peso por el coseno de alfa pero nosotros sabemos que alfa es igual a cero grados ¿cierto? reemplazando decimos que el peso vamos a ir a una calculadora decimos que el coseno de cero grados es uno quiere decir que esto se simplifica el n es igual al peso ¿se entiende? reemplazando diríamos lo siguiente mu por la normal es igual al peso por el seno de alfa ¿cierto? entonces de ahí decimos básicamente que si yo quisiera encontrar la relación diría pues n es peso entonces sería mu por el peso ¿se dan cuenta? a ver vamos a ver acá peso descompuesto es igual a f si está bien ¿no? ¿cuánto es el seno? vamos a ver aquí el seno ya seno vamos a eliminar seno de cero grados cero ¿no? entonces ¿qué quiere decir que todo esto se elimina? ahí tendríamos entonces pocas palabras tendríamos el resultado ¿no? si se dan cuenta ahí tenemos mu por el peso y este valor está acá mire mu por el peso ¿se entiende? esto de acá es el peso pues jóvenes y este es el ángulo de fricción es de ahí donde sale ¿no? entonces se puede decir es la resultante ¿no? ¿se entiende? esa es la resultante la diferencia que va a existir entre estos dos va a ser la fuerza resultante en este caso sería mu por el peso entonces esto es lo que resiste o mejor dicho esto es lo que está lo que quiero que entiendan es lo que resiste porque el peso es parte de la estabilidad del proyecto dividido entre el empuje me va a dar 4.25 en condiciones normales en condiciones normales sería así ¿no? 1.27 ese peso se puede decir ese P sub P estaría aquí mire ese P sub P fíjense que acá la estructura tiene un peso el move afecta al peso me dejo entender y acá lo que ustedes entienden como sumatoria de empuje vendría a ser el que está empujando de derecha a izquierda y el que contrarresta como el empuje pasivo es de izquierda a derecha entonces esto de acá sería el empuje pasivo ¿qué va a hacer? va a sumar se entendería que va a sumar más mu sobre n o sea va a sumar a este valor por eso es que acá en la ecuación se considera más P más P sub P ¿no? me dejo entender entonces eso me da un factor de seguridad por deslizamiento de 4.25 ¿se entiende? entonces está cumpliendo ¿no? y fíjense que acá la verificación adiciono es al momento resistente lo que aporta el dentellón el dentellón genera un momento ¿no? miren ¿cómo calcula ese momento? de esta manera tú tienes el diente el diente tiene un peso ¿cierto? el peso del diente es así cae en el centro ¿no? en el diente pero desde este punto nosotros tomamos momento flector y ahí vamos a obtener un brazo palanca entonces entonces a todo el momento resistente que ya tiene el proyecto de por sí tendríamos que adicionar un un momento producto del diente ese su brazo palanca entonces eso es lo que estoy haciendo miren p sub p acá acá esto es del empuje pasivo primeramente ¿no? estamos adicionándole un momento se puede decir acá adicional al momento resistente un momento producto del empuje pasivo o sea de esto si ya conocemos el empuje pasivo yo le multiplico desde este punto tendría que multiplicar por su brazo palanca y voy a encontrar un adicional ¿no? del empuje pasivo y también podríamos adicionar como les digo un momento resistente producto del del diente ¿no? el diente también contribuye ¿no? y a eso quiero que que se tenga presente entonces bueno ¿qué más hacemos? ya lo otro que nosotros necesitamos realizar es la verificación como se puede ver ya está incrementando el valor a 0.93 de una tercera parte del ancho a dos tercios del ancho ya estaríamos pues delimitando de manera correcta esa resultante ¿no? una vez de haber delimitado también se puede ver que la verificación por excentricidad ya viene cumpliendo ¿no? se encuentra dentro de lo establecido y pues de ahí hacemos un análisis de la armadura vertical en la pantalla para la cara interna con el respectivo momento flector proponemos el diámetro de la varilla a emplear y nos sale que se va a emplear varillas de tres octavos de pulgada espaciadas a diez centímetros y para la zona no crítica es cuando ya se pasa de la tercera parte pues que les mencionaba de la zona donde hay más acumulación de momento flector y de ahí también calculamos la armadura vertical en la pantalla de la cara exterior y eso aquí está más o menos la teoría en función a un área de cero mínimo de 0.015 del ancho por el peralte para la pantalla es un área de cero mínimo de acuerdo al establecido en la norma técnica de 0.50 0.60 disculpe y de ahí yo tomo por recomendación la mitad de cero mínimo entre estos dos parámetros dándome 3 centímetros cuadrados y ahí está los 3 centímetros cuadrados propongo un diámetro de una varilla lo único que hago es proponer dividir el área de acero requerido entre el área de acero de la varilla me sale 5 varillas calculo el espaciamiento que es a 25 centímetros verifico que el área de acero colocado sea mayor al área de acero requerido y bueno eso es lo que se hace para la armadura horizontal aplicamos igual controlamos con la cuantía mínima con 0.0025 por el ancho de 100 centímetros por el peralte cogemos un valor mínimo para la cara interior ya entonces es un tercio a un 50% del área de acero mínimo dándonos un valor de 250 centímetros cuadrados y procedemos a hacer toda la misma matemática que ya se conoce proponer un diámetro dividir el área de acero requerido entre el área de acero de la varilla y calculamos pues se puede decir la cantidad de varillas conociendo la cantidad de varillas dividimos por 100 centímetros entre 5 centímetros me sale cierta distancia lo redondeo al inmediato inferior y es así como vamos a empezar a obtener ¿no? ya entonces los espaciamientos es sencillo ¿no? miren el diámetro la cantidad de varillas es el área de acero requerido repito entre el área de acero de la varilla siempre lo redondeo al inmediato superior para darle una varilla de más por seguridad conociendo el número de varillas el espaciamiento es sencillo ¿no? los 100 centímetros por geometría ustedes saben si tienes 5 segmentos ¿cuántos puntos tienes? 6 ¿no? siempre más 1 pero si hacemos al revés el proceso inverso conozco las varillas que son los puntos le resto 1 para obtener el número de segmentos entonces así como yo obtengo 25 centímetros truncándolo al inmediato inferior múltiplo de 2.5 centímetros ¿correcto? y el área de acero colocado es el área de acero de la varilla que es 1.13 centímetros cuadrados por el número de varillas más 1 porque ya saben que ese es el procedimiento que hemos seguido bajo geometría ¿no? entonces sale 6.78 centímetros cuadrados dándonos acá que el área de acero colocado es mayor al área de acero requerido y eso garantiza el diseño ¿no? para la cimentación ahí está la deformada fíjense bajo condiciones favorables puedes diseñar con el esfuerzo máximo o con el esfuerzo mínimo también puedes hacerlo sino con la carga trapezoidal ya eso es criterio de cada uno como lo vení trabajando yo lo trabajo con el mínimo porque es conveniente diseñarlo esto considerando la carga que está encima o sea el volumen de relleno que hay para que esto se deforme de esa manera y si yo contra y acá si yo doy más valor me va a dar menos momentos flector en la parte de acá arriba y eso no es conveniente lo conveniente sería obtener mayor momento flector aquí para eso establezco que el esfuerzo mínimo o la presión acá el esfuerzo mínimo producto del empuje del terreno va a ser mínimo con eso yo garantizo repito de que acá obtenga un mayor momento flector este momento flector porque si yo le trabajo con el valor máximo voy a garantizar que acá hay un momento en el último en el talón menor y eso sería bajo condiciones muy favorables y nosotros diseñamos bajo condiciones desfavorables salvo sea la punta en la punta así siempre se diseña con el máximo despreciando se puede decir el aporte del relleno entonces igual hago la verificación me dice que está cumpliendo porque porque el esfuerzo en el talón es menor al cual admisible se entiende incluso acá podríamos hacer un análisis adicional que yo incremento con 1.30 de acuerdo a lo que me establece la normativa cuando hay un diseño sísmico el cual admisible se incrementa en un 30% adicional eso establece la normativa ¿cierto? cuando es un diseño no sísmico no incremento el cual admisible en ningún porcentaje ahora tengo el momento flector que acá se explica cómo se obtiene el momento flector miren este se fíjense lo que está cargando el relleno la sobrecarga van a generar el momento flector obviamente que hay que restarles el el esfuerzo mínimo que genera en el terreno entonces ahí obtenemos el momento último de la siguiente manera como se puede observar amplificado obviamente con 1.70 por tratarse de suelo y justamente con el momento último ya calculamos pues la cuantía y el área de acero ahí está obviamente que está delimitada una cuantía mínima de 0.0012 porque trabajamos a dos capas y comparamos pues lo calculado es mayor al mínimo entonces tomamos el 0.0039 calculamos el área de acero requerido nos sale 15.49 centímetros cuadrados y eso es lo que estamos observando siempre se hace una verificación con cuantías mínimas y proponemos el diámetro de la varía de 5 octavos de pulgada que me da un área de 0.99 centímetros cuadrados dividimos 15 entre 1.99 para obtener la cantidad de varías que es 8 calculo el espaciamiento con esas 8 varías por un ancho de 100 centímetros para después calcular el área de acero requerido y verificar que el área de acero requerido sea mayor al área de acero disculpen el área de acero colocado sea mayor al área de acero requerido 15.49 centímetros cuadrados es menor a 15.92 centímetros cuadrados lo cual dice que cumple para el acero transversal va a depender del número de capas ustedes ya saben hay una cuantía mínima si es a una capa fíjense de acuerdo a nuestra norma es de 0.0018 ¿no? a dos capas de 0.0012 multiplicado por los 100 centímetros de ancho por el peralte ¿no? y ahí obtenemos 4.80 centímetros cuadrados ¿por qué a dos capas? porque vamos a encontrar refuerzo acá se puede observar vamos a encontrar refuerzo este es el transversal este y este a una capa a dos capas por eso es que trabajamos a dos capas ¿no? y de ahí pues proponemos ya como ya sabemos que vamos a diseñar como diente o como disculpen el diente lo vamos a diseñar como un braquet hacemos todo el diseño por fuerza cortante de acuerdo al AITEN 11.9 3.2 2.2 bajo condiciones de concreto normal esto está relacionado al peso específico del material ¿no? del agregado y siempre pues normalmente trabajamos bajo condiciones normales verificamos la fuerza cortante y dice que cumple hacemos un diseño a flexión de acuerdo al AITEN 11.9.3 y también pues encontramos acá el acero requerido ¿no? el A sub VF ¿ya? acorte fricción ¿no? así se entiende ahora también la flexión por tracción de acuerdo al AITEN 11.9.3.5 igual ¿no? calculamos el área de acero que se requiere de 10.19 centímetros cuadrados el área de acero de la variedad que proponemos dividimos sacamos lo que es el espaciamiento el área de acero requerido y la verificación correspondiente ahora vemos lo que es el tema de los estribos paralelos al acero a tracción de Coral AITEN 11.9.4 donde obtenemos el área de acero requerido transversal en el diente de 5.71 centímetros cuadrados para eso hay una teoría ¿no? obviamente ahí está la teoría proponemos el diámetro de media pulgada en este caso obtengo 5 varías espaciadas a cada 20 centímetros y el área de acero requerido supera el área de acero el área de acero colocado disculpen supera el área de acero requerido ¿cierto? entonces cumple la verificación y acá tenemos el detallado ¿se entiende? una vez de obtener el detallado se procede a la laminación ¿no? al entregable que son las láminas y yo les muestro las láminas con las que estábamos trabajando acá está ¿no? estas son las láminas que ya se entregaron después de haber hecho la automatización y la verificación de tanto del corte 20 corte 21 y corte 22 ahí está una vista en elevación de cómo está quedando respetándose las dimensiones o las profundidades de desplantes iniciales de los de los sobrecimientos armados ¿no? entonces y ahí está el detalle ¿no? por ejemplo acá no necesitaba diente porque era bien pequeño ¿no? no había tanto peso se puede decir tanto momento en sentido antihorario y la cimentación era lo suficientemente estable para poder asegurar que esto iba a cumplir ¿no? las verificaciones preestablecidas inicialmente en cambio acá sí ¿no? hubo la necesidad de colocar diente aquí también hubo la necesidad de colocar diente fíjense el detalle de aquí un poco anti se puede decir normalmente no se ve este tipo de detalles pero fíjense que detalle así está mostrándose aquí ¿no? un detalle un poco anticotidiano por llamarlo así y acá se puede ver las vistas en elevación algunos detalles adicionales también de las calzaduras que se establecieron en su momento ¿correcto? por temas de bueno era un diseño un poquito más amplio definitivamente y ahí están también los confinamientos que fueron se puede decir revaluados al proponer pues justamente que se iba a reconstruir o se iba a volver a construir desde cero se tuvo que ya proponer pues nuevos confinamientos también ¿no? que no quiere decir que los anteriores estaban mal necesariamente sin embargo pues son confinamientos que se adaptan obviamente al caso pues de agua a la condición pues que se está estableciendo en el proyecto ¿no? porque fíjense que acá yo no podía proponer un confinamiento de otras condiciones por las condiciones tenía que proponer un triangular y acá hay algo curioso que acá hay la cimentación miren está llegando al límite del muro esto fue un detalle adicional que se estableció en su momento en una lámina final se hizo un detalle muy interesante donde pues establece cómo se iba a hacer el detalle aquí porque acá obviamente la idea era no chocar con la cimentación yo no podía cargar el muro encima de la cimentación entonces ¿qué se hizo? se llegó hasta este punto con su confinamiento y a partir de este otro punto se hizo el confinamiento y este muro está anclado o si no la otra solución era de que se considere un confinamiento en forma trapezoidal pero la idea era que que acá esté libre ¿no? como una junta y eso ya a nivel de acabados se iba a ver como una como si hubiese habido una junta aquí pero estructuralmente iba a trabajar bien ¿no? entonces esos son los detalles y fíjense que también hay juntas en cada cambio de dirección por llamarlo así ¿no? y nos estamos adaptando bastante a las condiciones pues de la cimentación entonces como se puede se pueden dar cuenta estimados esta es la solución que se dio al caso caso de la institución educativa que se está presentando en la imagen y acá obviamente no estaba construido así que acá podíamos hacer modificaciones ¿no? acá el problema era ¿no? las modificaciones y porque más que todo por el tema económico ¿no? porque esto iba a ser sustituido o sea ahí viene el problema ¿no? entonces la idea pues siempre es considerar ay y en su momento me dijeron ¿no? ¿por qué no consideras una pregunta que me dijeron ¿por qué no consideras el aporte o el empuje de la edificación? como si lo hiciste en otro proyecto porque yo también diseñé lo que es otro proyecto donde si había graderías y había un aporte de una edificación ¿por qué acá no consideras? si están pegaditos por eso para que para que no haya empuje de la edificación ¿qué es lo que hice? si se dan cuenta acá está miren la solución esta no es la lámina vamos a ir a la lámina aquí está ¿qué dice aquí? aquí hay una junta ¿no? aquí debe estar esta no es la lámina final bueno pero acá les explico acá está miren en esos detalles que están viendo de color morado hay una junta ver detalle de calzadura dicen pero acá hay este detalle hay junta de dos pulgadas entonces si tú aíslas la edificación del muro de contención definitivamente no va a haber no va a haber empuje de la edificación ¿no? eso se entiende ¿cierto? ese sería también un aspecto a considerar ¿por qué? cuando te preguntan ¿por qué no consideras el aporte o el empuje del terreno no se va a transmitir pues por el aire ¿no? tiene que haber contacto tiene que haber roce entonces no lo hay ¿no? bueno estimados yo creo que con eso hemos trabajado de manera muy breve la y hemos dado una idea general de un proyecto real de justamente cómo se soluciona el tema del cerco perimétrico cuando hay temas de complejidad en cuanto a la arquitectura o a la estructura pues plantea en este caso de la edificación ¿no? que está aledaña obviamente o que colinda pues con el cerco perimétrico ¿no? y de manera muy peculiar como es en este caso voy a pasar a escuchar sus preguntas claro que sí ingeniero lo que pasa es que ellos han recibido sus preguntas acá en el módulo de preguntas y respuestas porque no tienen acceso a los micrófonos acá le leo uno le dice Apolinar Choquehuanca nos dice buenas noches tengo una consulta tengo un muro de contención de 75 metros de largo y una altura de 5.5 metros en los planos no se tiene considerado las juntas de dilatación ¿qué recomendación tendría para colocarlas juntas en mi muro? en ese caso tendrías que hacer de colocar juntas sí o sí porque eso por efectos de contracción y dilatación se van a va a expandirse y se contrae y se fisura ¿no? por eso es que los muros siempre tienen que tener juntas como han visto ¿no? bueno acá veo juntas obligatoriamente porque veo cambio de dirección ¿no? pero en caso de que sea continuo la longitud puede trabajar de 6 hasta 8 metros va a depender bastante de la altura del muro hay parámetros que hay que considerar ¿no? por ejemplo para 5.5 metros puede trabajar con un muro de contención en voladizo de concreto armado obviamente ¿no? digo esto porque a veces se confunden ¿no? hay una cosa es muro en gravedad que trabaja con concreto ciclopio pero parece hasta 3 metros de altura y para 5.5 metros o hasta 6 metros incluso hasta 9 metros se diseñaba en algún momento ya es un muro en voladizo y mayor a 9 metros ya con contrafuerte pues ya ¿no? entonces para ahí repito puedes dejar tus juntas puedes hacer hasta cada 8 metros ya no habría problema y si no hay tú tienes que hacerlo pues hacer la junta porque una etapa post construcción pues es donde se va a ver los problemas ¿no? no es el plano como dice aguanta todo ¿no? pero el plano tiene que ir acorde al proceso constructivo y a lo que vaya a suscitar más adelante ¿no? entonces esa sería la recomendación la siguiente pregunta por favor bien acá tenemos nuevamente nos dice sobre los ganchos en las parrillas de las zapatas de los muros ¿se tienen dimensiones dependiendo el diámetro de varillas como gancho estándar ¿qué función cumplen estos ganchos? ya bueno eso está un poco su pregunta un poco raro no está bien formulado pero sí la entiendo lo que entiendo es esto mire vamos a irnos a una vista del proyecto o aquí ya en todo caso el plano como tal cuando uno hace un detalle un detalle si se dan cuenta aquí por ejemplo ya ahí está esto tiene que desarrollarse en la cimentación por a compresión ya entonces tenemos que calcular una longitud de desarrollo a compresión con la finalidad de que garantice ese empotramiento y ahí entonces esto tenemos que calcular repito y ahora estas patillas en realidad no cumplen ninguna función este doblez que están viendo la única función que cumple esto de ahí es estabilizar después de haber cumplido la longitud de desarrollo a compresión la función que cumple esto es estabilizar a la armadura porque ponte el caso de que ya tú cumpleces con la longitud de compresión y no colocas esta patilla la pregunta es cómo lo paras el acero en obra no se va a poder parar no lo vas a colocar por magia lo vas a tener ahí en el aire es un poco difícil entonces la función de esto es más no tanto estructural siempre lo he dicho la función más que todo también aporta estructuralmente obviamente pero su función más allá de eso va por el tema de estabilidad o tema de por llamarlo así proceso constructivo de un buen encofrado en realidad no tiene otra función más ya entonces creo que ahí va su pregunta no sé si espero haber resuelto su pregunta quizás escuchamos la siguiente pregunta si acá nos dice Marco Reeder dice hola se debe de dejar una tubería de 4 pulgadas de ZAWE para evacuar filtraciones como es costumbre sí sí efectivamente aquí en este proyecto iba a colocar concreto por eso es que no coloqué lo que es la tubería cuando no existe particularmente no existe se puede decir concreto no existe drenaje acá sí había un tema de drenaje había un concreto bueno esos detalles no me corresponden pero se entiende que había un drenaje hasta donde me alcanzaron la información por eso es que yo no dejé la tubería acá que me está mencionando para temas de evacuación de agua de 4 pulgadas a los cuales a partir de la mitad se hace se poncha con clavo puede ser se hace una especie de agujeros para que pueda entrar por ahí el tema del líquido entra y se se transporta y lo evacúa lo evacúa se puede decir hacia el exterior o por ahí debe haber un tema de almacenamiento y entonces como les digo acá no se colocó eso ese detalle que me dice su colega porque acá se entiende que acá el agua no va a filtrar eso es lo que quiero que entiendan hay todo un sistema acá como es una institución educativa hay todo un sistema para temas de agua entonces así que eso se despreció si ahí va tu pregunta si estás en lo correcto se emplea eso pero cuando no hay concreto y no hay todo un sistema pues de evacuación de agua ahí puedes emplear eso si esto de acá si esto de acá fuera por ejemplo un césped perfecto tienes que hacerlo definitivamente la siguiente pregunta por favor bien creo que yo nada más bueno acá dice se ha considerado me parece calzaduras para evitar influencias de presión de cimentación de estructuras aledañas sobre la cimentación del muro de contención en todo caso cómo evitar esa influencia o sea considerado si la calzadura no es tanto por la influencia porque ya había una junta en realidad no había influencia sin embargo pues se consideró calzaduras por el tema de cuando vayan a excavar para generar el diente recuerden que la profundidad inicial del proyecto era hasta acá hasta esto donde estoy mostrando pero fíjense que hay que excavar un adicional para el diente entonces al excavar ese adicional por temas de seguridad y por la presión del proyecto que ya estaba que ya estaba se puede decir ejecutado por seguridad se colocó lo que es una calzadura por más pequeña que haya sido esto para evitar esos temas de incertidumbre por eso se dan cuenta las calzaduras no son grandes miren se dan cuenta son pequeñas es por el tema del diente por temas de seguridad más no por temas de evitar que que el proyecto genere una presión y empuje también pero más más que todo era por eso por ese pequeño detalle del diente que se ha generado pues un tema de calzaduras obviamente obviamente que con solo dejar una junta en su etapa inicial para optimizar recursos se estableció que solamente se haga una excavación y se deje una junta y con eso se evitaba la presión de la edificación pero repito no vaya a ser que llueva no vaya a ser que ocurra porque ustedes saben que una vez las partidas no se ejecutan en un día normalmente hay veces toman su tiempo siendo realistas entonces no vaya a ser que llueva como estamos en una época lluviosa esto fue ejecutado hace poco por temas de seguridad que se tomó eso en cuenta generar un tema de calzadura un diseño de calzadura entonces con eso creo que he respondido su pregunta no sé si habría otra pregunta si nos acaba de enviar Eduardo Carrion dice en la zona colindante a la cimentación de la edificación puede considerarse como losa de cimentación propia del edificio que una a la cimentación del cerco me podría repetir por favor en la zona colindante a la cimentación de la edificación puede considerarse como losa de cimentación propia del edificio que una la cimentación del cerco no no la propuesta más idónea que hemos considerado es esta la idea era aislarlo no tanto era quizás unirlo ¿no? si se dan cuenta lo hemos aislado en lo posible el cerco perimétrico trabaja muy independiente del proyecto ya existente la idea no era cargarlo también porque si yo lo cargo genero más empuje porque esa carga adicional que está ahí se traduce si yo pongo una losa por ejemplo acá se traduce de concreto se traduce es como una especie de sobrecarga las sobrecargas se traduce en empuje de sobrecarga ¿no? ¿y qué es el empuje? es una puntual que va a tratar de desestabilizar al proyecto entonces si yo considero acá lo que considero un tema de un acabado o algo de sea de granito de lo que sea o la propuesta de una losa que me está diciendo por temas quizás de dar mayor estabilidad tampoco juega tanto a favor porque eso se traduce en un empuje el producto de esa losa entonces la idea de lo posible era que esto trabaje de manera independiente ¿no? y que trabaje limitadamente con una cimentación como están viendo ¿no? la idea no era tampoco ampliar una una el tema de la cimentación ¿no? por ahí no digo quizás bueno no digo que sea siempre esto sea la única la única propuesta de diseño ¿no? sin embargo es la una de las propuestas que más nos agradó o más agradó al cliente ¿no? tampoco yo puedo quizás hacer una propuesta que tan compleja la idea siempre como siempre he dicho hacer propuestas que lo posible sean sencillas cuando más sencillo es es más fácil ejecutar el proyecto y el acá tenemos sí sí ah ya bueno para terminar en la pregunta y él escucha el siguiente hay que dejar el proyecto a un lado ya el proyecto ya no hay que tocarlo ya lo bonito dice sí como yo les dije evaluar esto desde una etapa preconstructiva ¿no? entonces agarrar y rediseñar incluso se podía bajar la cimentación ya no se generaba diente y bajábamos la cimentación y generábamos un incremento en el ancho de la cimentación del cerco perimétrico y bajábamos que en este caso que esa cimentación del cerco disculpen del muro de contención esté debajo de la cimentación de la edificación y eso le generaba una estabilidad mucho mejor a la de colocar diente y va a ser muy bueno pero no hicimos eso ¿por qué? porque hay veces en obra pues la mano calificada no es pues muchas veces idónea ¿no? no vaya a ser que por ahí hay que ponernos en condiciones desfavorables ¿no? entonces bajo condiciones desfavorables probablemente no iban a seguir al pie de la letra ese proceso porque ya estaba ejecutado el proyecto y corríamos riesgo ¿no? básicamente el riesgo viene para el ingeniero estructural que está a cargo no viene el riesgo pues siendo realista para el contratista ¿no? entonces es así ya entonces le escucho la siguiente bien a ver quiero entender esta pregunta dice ¿alguna vez diseñó algún muro con ala empotrada a la cara del muro para añadir momentos por peso de tierra al muro? a ver vamos a ver su pregunta por está mea rara su pregunta pero bueno si te refieres a muros con contrafuertes si he diseñado si hacen normalmente cuando hay proyectos con sótano y hay delimitaciones de ambientes si a esa ala te refieres acá te muestro un ala por ejemplo vamos a irnos aquí aquí por ejemplo muro acá está este es un muro por ejemplo de contención con contrafuerte ¿no? como se puede observar si a estas alas te refieres porque no es tan específica la pregunta ahí están las alas son muros que nos permiten profundizar más a diferencia de los de los muros empoladizo ¿no? por sus características o sus condiciones y ahí está todos los cálculos y efectivamente si lo he diseñado ahí están y este es el detallado ¿no? vamos a ver el detallado final este es el detallado si a eso te refieres si no ingeniero señala dice ala paralela a la zapata ubicado a dos dos sobre tres del muro a la paralela a la zapata ubicado ah ya te refieres a colocar lo más probable es que se esté refiriendo a colocar un dentellón en las dos terceras partes del muro con la finalidad de claro es lo mismo es la misma propuesta la que hemos hecho eso suscita cuando el proyecto no tiene excentricidad estimado Apolinara ya en este caso el proyecto si tiene excentricidad y no me quedaba otra que ponerlo al extremo porque si yo lo ponía en la parte media no iba y se puede decir incrementar el aporte casi nada del dentellón la idea era incrementar más el aporte incrementar más el brazo palanca y como incremento más el brazo palanca llevándolo al extremo ¿no? el diseño es el mismo ubicando las dos terceras las dos terceras partes del muro ya es idéntico jóvenes no hay ninguna variación obviamente que hay que verificar ¿no? el centro la excentricidad y hay que ubicar la fuerza resultante en la ubicación siempre hay que hacer esas verificaciones listo listo creo que con eso habríamos concluido las preguntas hay una una pregunta que de 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 dice para el dibujo ¿ha utilizado usted AutoCAD o o Revit o el Revit para el dibujo bueno en realidad yo no dibujo yo no dibujo yo guío a a mi asistente quien quien es un joven especialista en dibujo y él siempre le digo que mejor es trabajar en AutoCAD ¿no? porque el nivel de detalle es mejor en AutoCAD si ustedes se dan cuenta este detalle es difícil tenerlo en Revit ¿no? yo normalmente los proyectos que agarro o hacemos siempre lo hacemos en AutoCAD como siempre le he dicho ¿no? y no es porque no dominemos Revit es porque el AutoCAD brinda mejores detalles valga verdades brinda mejores detalles y mejor desenvolvimiento y también es más más notoro el nivel de detalle o el entregable a nivel estructural ¿no? no es tanto que el Revit tiene definitivamente sus bondades sin embargo particularmente yo siempre he trabajado con el AutoCAD y lo voy a seguir trabajando porque en algún momento conté con la participación de algunos dibujantes en tema de tema llamémoslo así de modelamiento con Revit y me entregaban cosas que yo no quería ver sinceramente y eran no yo he encontrado he encontrado esta como anécdota esta esta lógica o esto he encontrado siempre que los que dibujan en Revit no saben AutoCAD porque piensan que no necesitan AutoCAD y están equívocos ahí porque con el AutoCAD se hacen los refinados finales al Revit si no piensan así o si ya hacen solo Revit los entregables no son tan notorios como los que están viendo aquí y si no manejas bien también la herramienta del Revit haces traslapes y haces cosas pues que y peor si no conoces el cálculo estructural y te metes al modelamiento al modelamiento con Revit haces cualquier cosa porque no respetas dimensiones no respetas longitudes de desarrollo o no respetas patillas no respetas nada entonces hay que ser cuidadosos cuando vamos a utilizar una herramienta por eso yo siempre como consejo les digo a todos empleen por favor o en todo caso para que entren a modelar aprendan cálculo estructural instalaciones sanitarias instalaciones eléctricas conozcan los fundamentos de la arquitectura las normativas los parámetros mínimos para que no dibujen cualquier cosa ¿no? y si tú dibujas los detalles en AutoCAD salen así ¿no? como están viendo todos estos AutoCAD estimados ya son bueno es mi apreciación ¿no? con eso no estoy desacreditando a nadie ya mi punto de vista bien ingeniero creo que hasta aquí culminaron las preguntas ya usted ha logrado este responder todas aquellas creo que ya han ellos han cumplido y han entendido y han logrado absorber todas sus expectativas todas sus interrogantes entonces no me queda más que agradecer el tiempo y la participación de los de los señores que han ingresado a este webinar que por cierto ha sido muy interesante gracias por su magnífica exposición ingeniero y bueno esperamos seguir contando con su apoyo en este sentido y quizás de repente para el próximo año podamos programar algún curso más amplio para que puedan este ellos tener mayor conocimiento y ver hasta dónde llega la capacidad de todo este trabajo sí muy muy agradecido al contrario por su por su invitación y como como comenta si se da la oportunidad espero en algún momento pues contar con esa invitación para poder hacer llegar ante todo la parte de la experiencia que uno va adquiriendo conforme se van presentando los proyectos y como siempre he dicho ¿no? proyecto que llegue proyecto que tienes que aceptar y en el proceso es donde refinas pues lamentablemente la carencia que tienes producto de la de la falta de conocimiento que hay veces obtenemos al salir de la universidad ¿no? la investigación es que nos va finalmente a terminar haciendo pues de que uno incremente este conocimiento y lamentablemente tenemos que hacerlo porque para eso nos hemos formado somos profesionales somos en este caso ingenieros para ser exactos en esta rama lo más probable que todos seamos ingenieros civiles y y no nos queda otra alternativa que seguir formándonos ¿no? solo así podamos a poder adaptarnos a los diferentes proyectos que nos vayan llegando porque si carecemos de la base teórica probablemente vamos a esperar que nos enseñen a diseñar por ejemplo yo no he diseñado este muro de contención o si lo he diseñado pero esto no lo he diseñado o he diseñado este o cuando hay gradas no lo he diseñado por eso es que la constante capacitación y la constante búsqueda de información va a hacer que tú te adaptes a los diferentes proyectos reiterarles mi agradecimiento también invitarles en algún momento a las próximas capacitaciones que vaya dando acá en el CIP C de C de Lima y bueno eso sería un resumen de lo agradecido pues que me encuentro muchas gracias bien ingeniero a nombre del comité local Cañete del consejo departamental de Lima del colegio de ingeniero agradecemos su exposición su magnífica exposición ingeniero que aquí lo están felicitando por el chat que ha sido muy buena la presentación una didáctica entendible y bueno esperamos como le digo seguir contando con su apoyo agradecer también a nuestros compañeros del consejo departamental de Lima que nos han ha brindado el apoyo para la apertura de la sala y también para la transmisión en vivo en nuestro Facebook muchas gracias y hasta otra oportunidad muchas gracias con esto damos por culminada el el evento el webinar muchas gracias con todos